Y, ¿quién piensa? Con mi bandel mexicano de Germán Román Yo sí me jalo a la monumental Plaza de Toros, La Luz, Texas, señores Domingo 23 de mayo Con mi bandel mexicano de Germán Román Yo sí me jalo a la monumental Plaza de Toros, La Luz, Texas, señores A los que les gusta lo bueno Ya lo vieron y dijeron que será un eventazo sensacional que no se ve todos los días Simplemente a bailar de caballito Porque tú lo pediste ¿Qué le pasa a Lupita? Domingo 23 de mayo Es con jaripeo baile ¿Cómo ves el tiro, mi amigo Ale Ruiz de Pascuero? ¡Ufagallo! ¡La cosa va a estar buena! La recomendación es que te lleves zapatos buenos Porque vas a desgastar la suela del calzado Con mi bandel mexicano de Germán Román A levantar la polvadera de la luz Texas con el mexicano de Germán Román Ayúdame, ayúdame en tu amistad expuesto por la luz Texas Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Y en el ruado, señores La contundencia letal de puro toro estrella Y a la mera paipa de ganaderías ¿Qué trae el puro toro bueno? ¡Aquí está la que piensa en grande! ¡Falta! ¿Qué es difícil verle a España a la hora de darle suelta? Ganadería el paraíso del ángel de la amistad Abre las emociones con su precioso y rapidísimo toro el cochiloco Con sentido toro el psicópata y el francotirador Yo quiero ver a ese cochiloco, señores El paisa del atravesaño Michoacán Vuelta la velocidad extrema de su toro el 7 Ese rapidísimo 7 Además el tijeras y su pinto al dos caras, señores Ganadería el recanijo de la colonia Santa María Vuelta a sus toros estrellas como el Chapingo Y el Imperio Mayor Ahora sí se van a lucir en el prestigiado ruedo mi amigo Ale Ruiz de Pascuero Dígame las estadísticas de las siguientes ganaderías ¡Upa! ¡Ale mi angelito! ¡Va a ser un jaripeyazo! Mi padre traigas el agua, bendito y ruedo ¡Váyanle al ruedo porque se soltaron los demonios! Del mero Huizuco de los Figueroa Guerrero viene la perla de Toño Ávila ¡Con sus dos chivitos! ¡El chivito de Guanajuato y el chivito de Guerrero! Y aparte el oro ¡Oro negro! La luna brava más renovada que nunca Vienen con ese despitorrado rifle ¡Y el vendaval! Los toros de la luna brava de Floriberto López Ganadería la RL del Sabino Buenavista Con el trabajador y el centauro Estos toros están como navajas para rasurar Pero que se venga el estilo único del chero de Tizla de Guerrero La cuadrilla donde vende el miedo del chero Díaz de Tizla a Guerrero Los inocentes de Querétaro y los otorvidos de Querétaro Ellos van a poner capa, lazo y piac Montan los cinetes del gollito de Ojo Seco Si preguntabas por los ones ¡Viene mi compa Mauri la máxima escuela! ¡Toca magnísima, máxima, máxima escuela de pueblo! ¡Desde Puebla a la máxima escuela! ¡Ahora ya lo sabes, público bonito! ¡Conumental, placer, toro, la luz, texas! ¡Con Germán Román y mi banda, el mexicano! ¡La bota! ¡La bota! ¡Y en el micrófono, señores! ¡Que se oiga la voz del michoacano Ale Ruiz de Pascuero! ¡La preventa para este super eventazo! ¡Es solamente de 180 pesillos! ¡En la taquilla, un poquillo más! ¡Los lugares para la preventa! ¡Las encuentras en botas Don Chuy de Zelaya! ¡En la tienda del chillón de Jofre! ¡Super carnicería el güero! ¡En los carros de sonido para que adquieras tu boleto! ¡Caripellazo, baile, señores! ¿De dónde será este evento? ¡En la plaza de todos, la monumental luz, texas! ¡Con mi banda, el mexicano de Germán Román! ¡Todos a bailar de caballito! ¡Con esos grandes temas como el ramito de violeta! ¡Inolvidables como la bota! ¡Marila orgullosa y feliz, feliz! ¡Y muchos éxitos más, mi amigo Ale Ruiz! ¡Yo no me lo pierdo, angelito! ¡Ahí te veo pa' saludar, te me mando! ¡El ruedo! ¡La contundencia letal de puro toro estrella! ¡La elegancia a caballo del capote! ¡El famoso chero de Tisple Guerrero, señores! ¡La maximona de mi compa Mauri! ¡Y la máxima escuela para los hones! ¡Lo impresionante son los éxitos de Germán Román! ¡De Germán Román y mi banda, el mexicano! ¡Domingo 23 de mayo! ¡O el mi banda, el mexicano de Germán Román! ¡Yo sí me jalo a la monumental plaza de todos, la luz, texas, señores! ¡Feliz es su matrimonio! ¡Aunque su marido era el mismo demonio! ¡Tenía el hombre un poco de...